Y nos vamos hoy a bailar el gusano con la fuerza y su alegría Esto suena mejor ¡Fuiste! ¡Feliz! Ahora les voy a enseñar el gusano Cómo se mata el gusano Cerebra de las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar el gusano Cómo se mata el gusano Cerebra de las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así, 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 así Fuenza no puede Fuenza no puede Fuenza no puede ¡Rico! Y eso es para que lo bailes todo Chile Y a toda esta bella Con la fuerza y la alegría ¡Fuenza! ¡Rico! ¡Fuenza! 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 Ahora les voy a enseñar el gusano ¡Fuenza! 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 ¡Fuerza y alegría!